Por otra parte, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, General Aracenis Castillo de la Cruz, reveló que el año pasado fueron detectados 80 cargamentos de drogas en los aeropuertos del país. El funcionario resaltó el compromiso de aplicar todo el peso de la ley a los miembros que busquen manchar el honor de los hombres y mujeres que laboran en el sistema aeroportuario. El pasado año, por ejemplo, se detectaron 80 casos de narcotráfico, 13 desrojos, 96 de dinero incautado, 76 de pasajeros perturbadores y 93 casos de intentos de salida ilegal del país con documentos fraudulentos. Esto evidencia la efectividad de las coordinaciones que ejecuta el CESAC en el entorno aeroportuario con las instituciones. El director del CESAC habló tras la celebración de la misa con motivo del aniversario más de esa institución celebrada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria.